Música Entregado y agradecido al fútbol porque me permitió alcanzar mis sueños, compartirlo con mis seres queridos y gozar de algo que nadie puede comprar con dinero. El respeto y el reconocimiento de la gente en mi país, eso no tiene precio, entonces eso redondea mi felicidad con mis triunfos afectivos. Pícaro, alegre, determinante, divertido y sobre todo productivo. O sea, cambiar la dirección, cambiar el ritmo, tener gol, el pase gol, tener el carácter. Difícil de parar a un jugador. A uno, al 82. Velázquez, atención, fue el avergol, entre Uribe, tira, gol, gol, gol peruano. Segundo gol peruano, Julio César Uribe, el mudente del estadio centenario. Desafortunadamente me quedé en las puertas del otro, del 86. Ganando llegábamos y empatamos con Argentina, 2-2. Es una felicidad difícil de describir. Uno en el tiempo, obviamente, por factores de experiencia, lamenta no haber podido continuar unidos como lo fuimos en el proceso clasificatorio. Hoy hay un nivel de conciencia en temas de responsabilidades que de repente no existía en mi época. Y digo eso porque la sonrisa que generamos con la clasificación la transformamos en lágrimas con nuestro mal rendimiento en el mundial, que es la fiesta más importante por un tema de división. Así que la voz cara de la medalla, como se dice, cuando era posible por capacidad de sostener esa sonrisa. El viaje de España, el entusiasmo de la gente. Cómo nos conducimos en el proceso clasificatorio, esa unión, ese respeto, esa felicidad, ese respaldo, protección de un compañero al otro, ese saber compartir, ese disfrutar el juego como lo que realmente es. Y lo que significó estando unidos, alegrar a todo un país y a nuestra familia. Y bromeábamos y jugábamos y parte de esos momentos de felicidad. En el tema de manejo de un líder, el líder debe buscar el bienestar de todos y no de unos cuantos. Y sí es totalmente legítimo que cada quien quiera ser parte de la historia. Ningún yo puede estar por encima de nosotros, del nosotros. Y como esa clase de información no existía, entonces se dieron las cosas como en su momento aconteció. Para ser un buen equipo se necesitan buenas personas y buenos jugadores. Es el complemento de un tema integral que en nuestra época nadie supo manejarlo. Se ha manejado bien. Está conformado por buenas personas, con buenos jugadores. Ningún yo puede estar por encima de nosotros. Y vemos una unidad funcional como corresponde a un equipo unido. Nuestra cualidad es el balón bien tratado, a ras de piso, el freno, la triangulación. Él puede driblar uno o dos, pero en vertical. Eso va a ser siempre inolvidable. Original es súper bueno. Es nuestra marca, claro. Recuerda que hacer eso y perder tampoco no satisface. Es hacerlo y ganar. Compararme con uno de los actuales es muy difícil porque mis características eran un poco driblear. Y en el fútbol lo más difícil es driblear. Pero aquí yo veo un equipo mucho más colectivo. Que produce, que ahora preocupa ofensivamente. Que se asocian como corresponde. Y que tienen jugadas menos riesgosas en el driblear de lo que significaba el driblear. Pero buenos pases, buenas decisiones, un buen cambio de dirección, un buen lanzamiento. Característica diferente, pero buenas también. Tenemos unos muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y buenas personas. Ojalá las mejores sonrisas porque el grupo está unido. Que es fundamental. Que el fútbol lo disfrutan como lo que es un juego. Un juego solidario donde cuando hay que atacar, atacan como corresponde hoy. Ya llegan en bloque. Y cuando es atacado, viene y defiende en bloque también. Hacen sus recorridos correctos. Se respaldan. Disfrutan el juego. Tratan de jugar mejor que el adversario y de no dejarlo jugar. Entonces es una selección que, comparativamente con las anteriores, por un tema táctico y conceptual, te da la posibilidad de hacer una gran campaña en el mundial. Para ellos, el reconocimiento, el respeto, el salud y el abrazo de todo un país que se regocija y que ha encontrado la sonrisa a través de su esfuerzo, de su profesionalismo, de su unión de grupo y de sus capacidades. Ahora pasan a ser ellos los íconos de las futuras generaciones y tienen que entender que tienen que conservar el camino de la disciplina, del buen profesional, del ser buena persona y de dejar buenos legados para las próximas generaciones para que ojalá puedan superar lo que en el tiempo podrían hacer ustedes porque todavía están jóvenes. Así que un abrazo para todos y ya saben, alegrarnos en este mundial que ha generado una expectativa como todos los mundiales para sostener esa sonrisa que el Perú ha alcanzado a través de su presencia en un mundial después de 36 años. Mi nombre es Julio César Uribe y yo jugué en la selección de Perú. Mi nombre es Julio César Uribe y yo jugué en la selección de Perú.